El síndrome de Gilles de Tourette es un trastorno neurológico caracterizado por movimientos repetitivos o sonidos indeseados que no se pueden controlar con facilidad. Estos movimientos repetitivos o sonidos se llaman tics. Un tic es definido como un gesto o movimiento involuntario y repetitivo que se produce por la contracción de uno o varios músculos del cuerpo, generalmente de la cara. En general, los tics se presentan entre los 2 y los 15 años. El promedio es alrededor de los 6 años y los hombres tienen entre 3 y 4 más veces probabilidades que las mujeres de desarrollar el síndrome de Tourette. Respecto a los tics bucales comunes en el síndrome de Tourette, podemos encontrar ejemplos en tics simples como resoplar, toser, aclarar la garganta o incluso ladrar y en tics complejos como repetir palabras o frases propias o repetir palabras o frases de otros o usar palabras vulgares, obscenas o insultos, entre otros. Se desconoce la causa exacta del síndrome de Tourette. Es un trastorno complejo que, probablemente, se desencadena a causa de una combinación de factores heredados, es decir, genéticos y ambientales. Aunque no se conoce la causa exacta, se cree que las alteraciones en las sustancias químicas que transmiten impulsos nerviosos como serotonina, dopamina y norepinefrina, que facilitan la comunicación entre las neuronas, pueden estar involucradas. Respecto a los efectos que tiene en la vida diaria de cada persona, esto puede variar dependiendo de cada caso, ya que cada persona lo sufre de diferente forma en diferente medida de gravedad e intensidad. Para poder entenderlo mejor, podemos ver estas fotos que son reales de las consecuencias de tener este trastorno. Otra forma de poder entenderlo mejor será mediante otro caso real que nos cuente cómo lo ha vivido, qué es para él el síndrome de Tourette incómodo. Marcos era un chico muy movido ya desde bebé, era muy precoz a la hora de moverse, empezó a andar muy temprano, con ocho meses, a correr. Y es cierto que siempre ponía caras raras, era muy nervioso, se caía de las sillas, pero por no parar. Entonces, con siete años, su profesora en el colegio pensó que tenía hiperactividad precisamente porque no paraba. Le llevé al médico y al pediatra y de ahí nos derivaron a salud mental y el especialista nos dijo que no tenía hiperactividad, sino que lo que tenía era un síndrome que para nosotros era totalmente desconocido, que es el síndrome de Tourette. Entonces, ¿en qué se manifestaba? En que con siete años repetía las cosas que la profesora decía, pero él no no se daba cuenta. Con lo cual era el cachondeo de la clase, todos los niños se reían, algún niño, uno concretamente, solamente de una clase de treinta, solo uno se burlaba de él precisamente por eso, hacía muecas. Y en las clases en las que mejor se lo pasaba, que eran concretamente las de educación física, como estaba muy nervioso y estaba muy activo y le gustaba tanto y disfrutaba tanto, decía tacos. Pero él no era consciente de ello. Entonces, tacos que decía, castigo. Palabras que repetía, la profesora de conocimiento del medio en lengua, castigo. Con lo cual, con siete años sin saberlo, el pobrecillo estaba siempre castigado. Y cuando el médico nos dijo eso, pues nos quedamos un poco asombrados porque no sabíamos cómo cogerlo. Para mí el síndrome de Tourette me afectaba sobre todo en situaciones de nervios. Desde pequeño siempre tenía que hacer mucho deporte para gastar la energía ahí en vez de soltarla en los tics. Y mis tics principalmente eran la dermatofagia sobre todo, hacerme heridas en los dedos y en las manos en general, hasta el punto de sangrar y detener los dedos en carne e IVA. Y ese todavía lo mantengo, por desgracia. Y no me doy cuenta, sobre todo, como digo, en situaciones de nervios. Cuando mi hijo lo da cuenta ya tengo el dedo sangrando. Me echo la herida sin yo ser consciente de ello. Y es difícil, pero bueno, ese es el peor de mis tics. Luego desde pequeño el otro que tenía, y a veces lo sigo teniendo, pero ya menos, es el de repetir las frases cuando hablo. Digo una frase y luego la vuelvo a decir, pero sin emitir el sonido, hago solo los gestos con la boca. Y bueno, como digo, en general el turet no me ha impedido para nada en la vida, pero sí que ha sido duro sobre todo para cualquier persona que estuviera a mi cargo, como profesores o lo que fuera, tener que explicárselo y que estuvieran pendientes de ello, si ha sido difícil. Y un poco por manejar situaciones de nervios, como pueden ser exámenes o partidos importantes o lo que fuera. El tratamiento que le pusieron era clases delante del psicólogo, con él y con nosotros. Y también el psiquiatra que le mandaba medicamentos para esquizofrenia, porque son los que se utilizan para ese test, para ese tipo de enfermedad. Y que él llegó un momento, al cabo de un año, que dijo que no quería ir al psiquiatra, que sí estaba loco. Y entonces pues simplemente lo controlamos con el centro de salud.